Hoy toca mi planer Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos y bienvenidas a canal Muy bien que pues como ya habéis visto en la introducción Yo también he caído en el mundo de los planes Pero de momento Más que nada porque necesito organizarme Y así puedo organizarme De manera bonita y mucho más rápida Que por ejemplo con el bullet journal Que tendría que dibujarlo todo yo Así que al final me he comprado este planer de western spaces Que se llama color crash Y es un color así fucsia muy bonito como podéis ver Así que os he grabado un pequeño unboxing Para que lo podáis ver como venía de fábrica Y después al final del vídeo Veréis como ha acabado este planer No decorado sino como me lo he organizado yo Para llevarlo ya que este planer Me he cogido el chiquitito Para poder transportarlo Pues bueno chicas pero aquí tenéis la cajita Donde contiene este planer que os voy a enseñar hoy Un planer muy rosita y un planer bastante cookie Así que sepáis que todos estos planers Vienen con esta cajita Que es una cajita pues de cartón Normal y corriente Que bueno han puesto un diseño por aquí Bastante cookie por aquí Que como podéis ver combina a la perfección Así que vamos a abrirlo Para que podáis ver este planer Todos los planers de este tipo Yo me he comprado el tipo kit Vienen con esto Vienen con la cajita Con una transparencia Que te da la bienvenida así al planer Y este planer para que sepáis Es de western pages Y se llama color crash Hay diferentes pero muchísimas gamas diferentes De colores de este tipo de planer Y la verdad es que todos son bonitos Hay de color mint De color amarillo Bueno todos los colores Que podáis imaginar Pues están en este tipo de planers Existen de esta marca Dos tipos de planers El A4 y el A2 El A4 es más grande Es un poco como Bueno bastante más grande Y el A2 Ese es chiquitito Que sería como una especie de media página Pero en realidad no es media página Media página sería la parte externa Pero la parte interior Es mucho más pequeña Todos los planers de este estilo Vienen con un acabado polipiel Como podéis ver Este en concreto Es el color rosa Un rosa super fucsia Bastante chulo Y por aquí lo cómodo Es que viene con un botón Que esto la verdad es que Se fija bastante bien Y hace que por ejemplo Si lo tenemos en el bolso Y demás Pues esto no se nos caiga Y demás Así que os voy a enseñar Un poquito por dentro Vale Por dentro Lo que a mi no me gusta Es que tenga este color azul La verdad es que Esto no me gusta Porque es un color azul Que a mi este azul no me gusta Y este tipo de polipiel Que son para poner tarjetitas La gente pues Lo aprovecha pues para poner En plan algunos materiales Para utilizar aquí dentro Del planner Y de momento No sé lo que voy a poner Lo tengo así pues para que Es el primer unboxing Es decir que es la primera vez Que lo abro O la segunda o tercera vez Que lo abro Para que lo podáis ver En totalidad como es Y así pues Pensaros si compraros Uno o no Vale Así que por aquí vienen Un montón de bolsillitos Pues para meter cositas Para meter fotos Y también aquí pues Para meter algunas cositas Las anillas son de acabado dorado Y como podéis ver Se abren Y se cierran Perfectamente Vale Que con eso no tenemos Ningún problema Así que ahora entraríamos A comentar el tamaño De este planner La verdad es que este planner Así viste y dices Ostras pues está muy bien Para mi gusto Y la primera vez La primera impresión Que me llevé Cuando lo vi Fue que era bastante pequeño Ahora veréis las páginas internas Como son Y la verdad es que me pareció Muy pequeño Pero bueno También la idea de este planner Es llevármelo al trabajo Llevarlo siempre en el bolso Llevarlo siempre encima Para estar organizada A todo momento Y organizarme en el trabajo La idea es esta De que llevarme este planner Con los meses Al corriente Y también el mes siguiente Y organizarme el trabajo Decorarlo en el trabajo Así pues tengo esta media horita Después de comer Que es un poco así Tipo más scrap Y así me ayuda a relajarme Vale Pues por aquí empezaríamos Con el planner Que en sí consta De esta reglita de aquí Que es extraíble Lo bueno es que Aquí tiene los agujeros Como semirrotos Que nos ayuda Pues a utilizarlo Esto en cualquier parte Que si lo necesitamos Hacemos así Lo utilizamos en cualquier parte Y si no Pues se vuelve otra vez A su sitio Este planner Empieza con este diseño Para que sepáis Que todos los planners Tienen diseños diferentes Es decir Que todos los planners No son iguales Y hasta puede ser Que sean diferentes A la web Eso depende un poco De la cantidad que tengan Y los proveedores En sí Los fabricantes Lo que vengan Entonces Este planner Empieza con una portadita Que es esta de aquí Que consta De un acetato De un papel vegetal Con un título tipo foil Y después Con una cartulina Digamos Y una portadilla Que viene con una pluma Pintada con acuarelas Que conjuntamente Hacen esta portada Bastante chula Por esta parte de atrás Tenemos que Para apuntar Quien es el propietario La dirección El teléfono Y el email Por si acaso Esto se pierde de más Y ahora ya empezaremos Por los separadores Los apartados De este planner Que todos van con Una cartulina Así decorada Por ambas partes Y con su pestañita Para por nosotras Identificar Que es cada cosa Esta de aquí Sería para Apuntar en plan Pensamientos Ideas Y sueños Y por la parte de atrás Pues tenemos como Más hojitas Estas de rayitas Yo la verdad Es que un punto Súper bien Para esta gente Es que hubieran añadido Por ejemplo Dos hojitas más Para apuntar más cosas Porque según que A veces una hojita Se nos quedan un poco cortas Pero bueno La cosa es que Viene esto en el kit Seguramente después Pues podré comprar Más hojitas Para añadir ¿Vale? Que también es eso Que después podemos Comprar cositas Para añadir Y hacer nuestro planner Mucho más grande El siguiente separador Que tiene este acabado Así de cactus Bastante cookie Vendría a ser El día a día Tiene una hoja Recogida Del 1 al 31 Todos con el mismo diseño Y por la parte de atrás Pues Si En plan Por ejemplo Una vez por mes O si tienes alguna idea Ese mes O simplemente poner esto Sería pues Para que des ideas De tus sketches Para apuntar el sketch Y cositas así Tipo interesantes Para ese mes Para ese año O lo que sea La siguiente pestañita Vendría a ser esta Que esto es un poquito En plan también Lo mismo ¿Vale? Cositas así Para hacer marcado En plan estratégico En plan quiero llegar A estas metas Pues Cositas a llegar Por ejemplo Aquí hay un to do Para apuntar las cositas Que tienes que hacer Esto sería ideal Pues a lo mejor Para algún proyecto O tener uno Para el mes Para tú Clasificarte ese mes Lo que tienes que hacer Pues a llevarlo O si no Para semana Aunque para la semana Uno para cada semana Ya te digo yo Que no nos va a dar Así que Ya veremos Esto por aquí Por atrás También está El menú ¿Vale? El menú Que es para lo que comes Cada día Aunque yo creo que el menú Con estas partes No nos da Pero bueno Y también La lista de la compra Como podéis ver Esto cada vez se va Quedando como más chiquitito Y te quedas en plan De si no me cabe nada Así que seguramente Estas partes Pasaré de ellas No las utilizaré Porque la verdad es que Aquí apuntar cuatro cosas Ya queda muy mal Vale Sigo con el siguiente separador Que es este Este han puesto tipo Papeles de scrap Pues para decorar Yo esto solamente Lo pondré para uno Por cada mes Para así dejar Con una pequeña foto Y así tengo esto Un poco como documentado En plan Alguna foto destacada Del mes Pues a lo mejor Pondría por aquí Una foto Un poco así decorado Pues tendría así Una pequeña decoración Para ese mes Vienen diferentes hojas Algunas diferentes Otras repetidas Pero para que veas Es un estilo así Tipo vintage Colorido Demás Que a mi ese estilo No me va mucho Así que la verdad es que No sé que voy a hacer Con esto Ahora vendríamos En este separador Con un fondo súper chulo Así de mariposas Que sería ya Lo que es la tipo agenda Lo que es tipo planner Ya de cada mes Vienen aquí unos separadores Por meses Enero, febrero, marzo Hasta diciembre Y la gracia de este planner Es que es perpetuo Es decir Que no están puestos los días Nos podemos organizar Los días Podemos empezarlo Ahora mismo Empezar por abril Ir apuntando los días Y después Al año siguiente Pues servir por enero Febrero y marzo ¿Vale? Que es lo bueno Que si algún mes Por ejemplo En junio O en vacaciones No tienes nada que apuntar Pues oye A lo mejor no merece la pena Organizarte Por lo que esos meses y tal Pues lo guardas Para el siguiente año La idea es eso Empezar por abril Ya que estamos en el mes de abril Hoy empezamos justo el mes de abril Bueno no Cuando veáis este vídeo Ya ha empezado hace días Yo cuando grabo este vídeo Es justo hoy cuando he empezado El mes de abril Y pues así Pues empezaré a organizarme Entonces por aquí Antes de tal Tenemos Una vista mensual Eso me va a ayudar Súper bien Pues para apuntarme Los vídeos que tengo en el canal En plan Pues este día tal Este día cual Y también sobre todo Para retos Para talleres Y cositas más importantes En plan de A ver como tengo mi agenda Miro esta parte Y más o menos Sé los huecos que tengo libres Esto hay una hoja Por cada mes Y por la parte esta de aquí Pues está para apuntarte Las fechas En plan O cumpleaños Fechas O notas En plan Blanquedadas Talleres Cositas así interesantes Pues lo podemos apuntar Por aquí Y lo bueno también Es que han puesto aquí Una hoja blanca Que esto también Lo podemos decorar Y dejarlo así bonito Como queramos Estampando un sello O lo que queráis Vale Este han puesto Un separador Por cada mes Hasta diciembre Y es exactamente Lo mismo Han puesto lo mismo El mes a vista Y después por detrás Lo mismo que os he enseñado Por aquí ya empezaremos Por el plan de la semana Esto es el plan mensual Pues esto de semana Pues por semana Nos han puesto Dos páginitas por semana Es decir Que para un mes Necesitaremos Ocho páginas Vale Cuatro caras Que han puesto así Vale Que esto viene Del lunes Al domingo Está muy bien Porque nosotros normalmente Aquí en España Hacemos de lunes A domingo Mientras que La gente de fuera Lo hace de domingo A lunes Y la verdad es que Me parece súper raro Que han puesto De lunes a domingo Cuando normalmente Los calendarios Lo hacen al revés La verdad que en esa parte He flipado Pues se nos han puesto Todo un taco Súper enorme Como podéis ver Pues para que Nos podamos organizar Y demás Y después por aquí Al final Tenemos la típica Página de final Que fue una queso Que no ha sido diseñador Y demás Y de eso tenemos Una hojita Transparente Que sería con una especie De bolsillo Pues para meter cositas Para meter cositas Que vayamos a utilizar En este planner O para simplemente Pues para transportar algo Por ejemplo Alguna foto Y demás Y por aquí tenemos El acetato final Para proteger esta parte Y después Por aquí tenemos Un bolsillo Y otro bolsillo Para rellenarlo Aún con más cosas Por aquí tenemos Para meter un boli Por si queremos llevar Aquí un boli Pues nos podemos poner Aquí un boli Que nos quepa perfectamente Y un stack De decoración Que también es de Poli en piel Igual que la parte De fuera Que bueno Que pone Chouchou Que ya sabéis Lo que significa Que significa Besitos Entonces una vez De enseñaros Cómo es este planner Por dentro No sé cuánto durará Este vídeo Espero que no se haga Muy eterno Os voy a hacer Una pequeña explicación De lo que el mío Va a llevar Vale Vais a ver Que voy a empezar A vaciar cosas Y demás Así que lo voy a vaciar Y os voy a enseñar Cómo queda Después de estar peleándome Y mirando En mi scrap room Al final Les he enseñado Unas cuantas cositas Para llevarme conmigo Con este planner Y así organizarme La semana En el trabajo Hay dos partes Lo que hay dentro Del planner Y después lo que irá En un estuche externo El estuche externo No lo tengo aún Porque lo tengo que pedir Aún en aliexpress Así que me tardará Un montón de tiempo En llegar Pero mientras tanto Pues utilizaré Una bolsita Para guardar Todo esto He cogido Tres tintas Para llevarlo En mi kit Que son de la marca Memento He cogido esta marca Básicamente Porque las tengo Y no las utilizo mucho Así que llega un momento Que hay que utilizar Las cositas Y así de paso Pues son así de chiquititas Y son la más de cómodas He cogido esos colores Un negro Un gris Un rosa Porque combina perfectamente Con todo el tema Este del planeta Las cositas que tiene Si no El negro combina perfectamente Así que La principal idea Es utilizar Estas tres Para decorar Un poquito más He cogido Tres washi Que son de la marca De Amy Tangerine Que si no suena Un haul Hace tiempo Hice un haul Sobre las novedades Del cha Que si no suena Os dejaré por aquí Por ahí Para que lo podáis ver Que venían Un montón de washi Yo me los cogí todos Así que al final He seleccionado Estos tres Que son unos colores Que también combinan Perfectamente Con el planner Y después Esto de aquí En si es un recuerdo Pero lo quiero utilizar Para marcar Las cosas que ya tengo hechas Esto me lo trajo Lara De Paperwork Ahora por dentro Tengo más cositas Aún Tampoco no muchas No creáis Porque no sé Cómo rellenar esto Supongo que Mientras vas utilizándolo Te vas dando cuenta De las cositas Que falten Las cositas Que sobran Así que Más o menos Me he hecho una pequeña idea De lo que voy a utilizar Y después Y después ya veré Si lo utilizo todo O me faltan cosas Vale Pues por aquí Tengo básicamente Como un adornito Como podéis ver Que son de los banderines Que me hicieron Para la quedada Fimiki Por aquí tengo Unos post-its En forma de En forma de hojita Que la verdad Es que son muy cookies Y los tengo desde hace Muchísimo tiempo Así que seguramente O no Puede que lo utilice Ahora ya por aquí Ya sabéis que a mí me encantan Los sellos Y que sí o sí Tenía que meterle Una placa de metraquilato Y también Unos cuantos sellos Estos sellos de aquí Es un recopilatorio De todos los sellos Que tengo Que tengo así En plan chiquititos Y que yo creo Que pueda utilizar He cogido diferentes formitas Tipo de corazoncito De diferentes tamaños Dos estés De diferentes tamaños Y como podéis ver Muchas flechas La verdad es que me encantan Las flechas Hago un titulillo Como en plan De don't forget Y hago un adornito más En plan un pastelito Un regalito Y un de esto De geolocalización Esto lo he puesto Pegado en una Lámina de acetato Y le he puesto un click Para cerrar Vale Esto lo tengo por aquí Y después Por aquí arriba Tengo la placa De metraquilato Aunque la placa De metraquilato Estoy pensando Si ponerla aparte De momento la dejo aquí Pero si os fijáis Me deja mucho bulto Así que estoy pensando Si dejarla aparte O no Por aquí he puesto Nada Un pequeño detalle El logo de Fimiki Básicamente eso Y después de esto Ya os voy a enseñar La organización Que tengo La organización interna De este planner Vale Este planner Que en principio He cogido dos meses Abril y mayo Empieza exactamente igual Como habéis visto Al principio Esto se lo he mantenido Para dar un poco De color Y demás Porque si os fijáis Me queda bastante Anilla Así que esto Lo puedo dejar Tranquilamente Y después Ya por aquí He puesto Una hoja De esas decoradas La he puesto Por aquí Más que nada Para que le dé Un poco de toquecillo Ya que si es abril Pues florecitas Por todos lados Así que por aquí Empezaríamos ya Lo que es La parte de abril No sé si esto Lo decoraré O no No lo sé De momento De momento lo dejo así Pero bueno Ya veréis si lo decoro Y como ya visteis antes Empezó con el plano mensual En plan de apuntarme las cositas Todas las cositas Que tengo para este mes Y después ya tendríamos La paginita de las tareas Hacer Las metas Y todas las cositas interesantes El menú Y la lista de la compra Y después de así El plano semanal Vale Todas las semanas Que aún tengo que poner los días Pero todas las semanas De todo el mes de abril Todas ellas Después por la parte de atrás He puesto lo del día a día Del 1 al 31 Que aquí ya apuntaré Cumpleaños y demás Y lo que ya venía de antes Vale Las cositas que ya venían de antes Ideas Pensamientos Y después aquí ya empezaríamos Mayo Con esta hojita Que también le he puesto Tipo de decoración Y empezaríamos exactamente Lo mismo La única cosa que he añadido Es que El sobrecito este transparente Lo dejo por la parte de atrás De momento no sé para qué Lo voy a utilizar Así que yo lo dejo aquí Y después por la parte de atrás Lo que añade son hojas normales Y corrientes de color blanco He añadido por la parte de atrás Por si acaso necesito Alguna extensión En plan de escribir algo Alguna idea que tenga Y así lo almacene aquí Pues bueno chicos y chicas Ya habéis visto Como es este planner por dentro Ya habéis visto Las cositas que al final He incluido yo Así que Ya sabéis Si tenéis el mismo problema Que yo Que no tenéis tiempo Y demás Ya sabéis Podéis aprovechar Los pequeños ratitos De después de comer En el trabajo Tampoco si os fijáis No llevo tanto material Y a lo mejor Me puedo organizar Día por día Igualmente Los vídeos sobre la decoración De planner Sé que están muy de moda Pero en el canal No va a haber Más que nada Porque como ya os decía Esto lo voy a hacer En el trabajo Así que en el trabajo Es imposible que grabe Porque estoy trabajando Es imposible que ponga La cámara ahí Vamos Imposible Así que Si tal En Patreon No sé si os sonará Patreon Nos traje por aquí Una en la cajita De información Un enlace Pondré seguramente Los vídeos semanales De cómo me ha quedado La agenda Os explicaré un poquito Por encima Ya que aquí en el canal Si no enseño nada Tampoco no merece la pena Grabar un vídeo Enseñándoos Cómo me ha quedado La agenda Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado Mi planner Espero que os haya gustado La organización Y sobre todo Espero haberos Ayudado un poquito Para aquellas personas Que tenéis un planner Y no sabéis Cómo hacerlo O necesitar Organizaros Y no sabéis Cómo hacerlo De momento Esta es la idea Principal Después ya os contaré Después de un tiempo Si al final Voy a utilizar el planner O no voy a utilizar el planner De momento La de principal Es que sí Pero después ya se sabe Entre quién lo coges No lo coges Y al final Lo dejas en el olvido Ahí se queda Pero espero que este No sea el caso Pues bueno chicos y chicas Muchísimas gracias Si os ha gustado Ya sabéis darle a me gusta Si me quieres dejar un comentario Por aquí abajo Desaparecido Cómo os organizáis Si tenéis planners Si no tenéis planners Si sois más de Bullet Journal Ya sabéis Todas esas cositas Por aquí abajo Y si no te has suscrito ya Y no te quieres perder Muchas cositas De canal Finmiki Te recomiendo Que te suscribas Y además Actives la campanita Las chicas Que también Lleguéis tiempo aquí Suscritas Activas la campanita Que esta de la campanita Es nuevo Y seguramente No recibiréis notificación Así que la campanita esa Tiene que estar en roja Pues bueno chicos y chicas Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!